El sillón, parte de lo que es el altar Cañar, y el resto totalmente cubierto de pasto. ¿Quiénes encontraron? De encontrar los dueños de la hacienda. Los arqueólogos aún tratan de entender en qué se inspiraron los Cañaris para tallar naturalmente esta roca gigante. Una construcción realizada por los primeros pobladores Cañaris. Estamos en la comunidad de Coyoctor, un destino turístico-arqueológico que se encuentra en la provincia del Cañar, a sólo 10 minutos del histórico Cantón Tambo. Esta joya milenaria fue oficialmente un sitio Cañar e Inca. Permaneció escondida bajo tierra cientos de años. El sillón, parte de lo que es el altar Cañar, y el resto totalmente cubierto de pasto. ¿Quiénes encontraron? De encontrar los dueños de la hacienda. Eran dueños. Los entendidos dicen que las evidencias arqueológicas más notables del sitio, o por lo menos las que mejor se han conservado, forman un conjunto escultórico ubicado en la parte central del área, al cual se la conoce con el nombre de Baños del Inca. Este es el lugar que da el nombre a todo este sector. En las rocas se puede observar un gran altar con decoraciones y graderíos a su alrededor. Aquí tienes, por ejemplo, cuatro hornacinas. En este lugar se cree que fue considerado, se ponían las diferentes ofrendas para que el sol pueda, como una ofrenda al sol, para que el sol pueda tomarlo como parte de su agrado. Pero Coyoctor no fue solo un sitio de ofrendas y baños. Estas ruinas también fueron desafiantes en astronomía. Este tipo de observaciones las realizaban en estas dos planchitas. Las observaciones se realizaban a través del llenado del agua en esos espacios. De esa manera, a través del reflejo, podían observar en qué dirección, cómo se mueven, qué se forman las estrellas. Eso es en la parte de lo que es el altar cañar. Coyoctor es uno de los pocos lugares arqueológicos con una verdadera importancia, porque tiene que ver con los elementos sagrados de la cosmovisión andina. Es donde se hacían las limpias y las purificaciones en las cuatro fechas especiales del año. Lo que les he hablado, por ejemplo, en el septiembre, el 21 de septiembre, el 21 de diciembre, el 21 de marzo y el 21 de junio. Esta roca tallada por los cañaris con función ceremonial está bajo la categoría especial de paisaje cultural por su exótica vegetación y microclima excepcional. No es de sorprender, entonces, que haya sido disputada durante años entre incas y cañaris.